¡Fuerta Rayo! ¡Fuerta Rayo! Con respeto y alegría les dedico mi cantar A mi gente trabajadora, sincera de esta comunidad Que se encuentra la ribera del río Zamorano Con su histórica hacienda y sus verdes guayabales Y el sonar de las campanas, lo llevo bien grabado Me recuerda un amor Que tuve en ese lugar Arriba panales señores, que es mi pueblito querido Que canto desde muy adentro, adentro de mi corazón Y con su hermosa vista, a la piedra china Y la cima de la montaña, hay una hermosa cruz Con su salto de aguas arcas, se ve espectacular Y sus verdes sabinares Que revive con el temporal Un saludo para los guayaberos Y toda mi gente de caballo de esta región ¡Ánimo! Toda la gente con gran devoción El día 12 de diciembre A la Virgen de Guadalupe Celebran su festividad Disfrutar de una bonita tarde De charreada y jaripeo Y los jinetes valientes Pues llegan de todos lados Se alistan para tener Pues suena muy buena montaña Y una voz se escucha decir ¡Puerta rayo! Y la banda del viento ¡Uh! ¡Animal bonito evento! Arriba panales señores, que es mi pueblito querido Que canto desde muy adentro, adentro de mi corazón Y con su hermosa vista A la piedra china Y la cima de la montaña Hay una hermosa cruz Con su salto de aguas arcas Se ve espectacular Y sus verdes sabinares Que revive con el temporal ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal